muy buena gente bienvenidos a un vídeo más el día de hoy les estaré mostrando cómo hago el cambio de los frenos de las fibras de los frenos shimano alivio estos frenos de la gama básica de shimano bueno primero desmontamos la rueda como pueden ver con un alicate quitamos el seguro procedemos a quitarlo doblamos ahí la punta este y lo empujamos jalamos para quitar el seguro después con un desatornillador plano empujamos las fibras para los lados para que los pistones retrocedan y una vez que pongamos las pasillas nuevas el disco entre limpio esto hay que hacerlo de la manera más cuidadosa y de la manera que entren los dos pistones parejos una vez que hemos hecho esto empujamos las fibras hacia afuera y con la otra mano este las jalamos para sacarlas como pueden ver acá están las fibras viejas ya están bastante gastadas y es importante cambiar las fibras a tiempo no que choque la lata de los frenos de las pastillas de freno con el disco y acá les voy a mostrar una comparación de la pastilla vieja con la pastilla nueva para que vean el desgaste que ya sí es importante una a la parte de la otra se nota bastante el desgaste como pueden ver la pastilla nueva y la pastilla vieja una al lado de la otra el desgaste se nota bastante entonces procedemos con las pastillas nuevas a insertar las en en esto colocamos las dos una vez bien colocadas las dos las cerramos un poquito nos aseguramos que estén bien y las insertamos en el caliper una vez insertadas en el caliper este procedemos a colocar el seguro recuerde que vienen tres tipos de seguros en las bolsas de las bolsitas de de fibras de shimano entonces hay que probar la que se nos ajuste porque estos fibras son compatibles con varios modelos de de frenos de shimano insertamos el seguro nos aseguramos que que pase por la fibra la cajilla de las fibras y que salga de otro lado y como un alicate doblamos la punta y eso sería así queda nuestro cambio de fibras en la pinza delantera y bueno para la pinza trasera en este caso yo no un desviador es ram gx lo bloqueo para que quede tensa la la patilla de cambio una desbloqueada procedo a soltar la aguja una vez suelta la aguja sacó la el aro completo bueno ya tenemos el aro afuera igual procedemos con un desatornillador plano a empujar las fibras hacia los lados para que los pistones retrocedan como pueden ver ahí el pistón del lado derecho retrocedió bastante y ahí terminó de retroceder nos aseguramos de que esto quede bien y procedemos a retirar las pastillas a las pastillas hacia afuera como pueden ver ya estas están gastadas también procedemos a insertar las pastillas nuevas las empujamos que queden bien colocadas las pastillas para que a la hora de meter el disco y el seguro no tengamos problemas empujamos fuerte hacia adentro bueno ya tendríamos las pastillas bien colocadas y ya para finalizar doblamos el seguro bueno gente espero que les haya servido este vídeo que les sea un poco de ayuda una pequeña guía de cómo hacer el cambio de feduras shimano este los invito a suscribirse se les agradecería mucho y a darle like a este vídeo por ahora muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!